Décimo Tercer Festival de Cine Chileno, FECICH. Este 2021, te invitamos a ser parte del Encuentro de Cine Nacional entre el público, artistas y realizadores. ¡Vivamos el cine chileno desde casa! Muestra mujeres protagonistas del cine chileno actual. Muestra a 50 años del nuevo cine chileno. Competencia Radiografía Nacional. Muestra cosecha del año. Homenajes. Industria. Desde el 11 al 29 de enero de 2021. Tickets gratuitos a través de la plataforma digital www.fesich.cl